¿Qué es la desmilenciación osmótica cerebral? Es lo que antiguamente se llamaba milenodisis contina cerebral. Que miren, no es tan antiguo, ¿no? Se describió por primera vez en el 59 y con solo 16 casos en necropsia. Eso fue un hallazgo incidental. Pacientes que habían fallecido por otra cosa, los patólogos abrieron el tronco y descubrieron eso. Y lo reportaron. Las causas de fallecimiento fueron otras. Alcoholismo, cirrosis, guarnique, neumonía, úlcero sangrante, vario estofágico, cáncer. O sea, la causa de fallecimiento no era la milenodisis. Eso fue un hallazgo. ¿Y qué habían encontrado esto? Una lesión justo central a nivel de la protuberancia. Pero con el tiempo a alguien se le ocurrió, vamos a cruzar cosas, ¿no? Un paciente con resonancia, con sodio, le suben el sodio y ya. Esa es la causa de la milenodisis. Bueno, entonces estos autores en el 2018 juntaron datos, de Estados Unidos también, 17 años, sodio menos de 120. Casi 1500 pacientes y encontraron 40% que les corrigieron el sodio más de 8 en 24 horas. Era promedio, el sodio miren bajo, 115, pero miren la mortalidad no era tan alta, 8%, pero si eran desnutridos. Si se acuerdan del estudio de 1960, también había desnutrición. En esa época no se usaba diuréticos, quizá ahora sí más, pero también te producía el problema del sodio. NASH, que es causa de cirrosis, también era una causa en el estudio de 1960. Solo le pudieron hacer resonancia a 300, pero de esos 300, solamente 9 tuvieron desmilenización osmótica. De todo ese universo de pacientes con hiponatremia, entonces ya existe, pero no es una patología frecuente. Y miren, ¿no? De esos 9, uno ya tenía desmilenización antes que le corrigieran el sodio. O sea, la causa no era el sodio o corregir el sodio. Rápido, digámoslo así, entre comillas. Efectivamente sí, la mayoría tenía corrección más de 8, de los 8, ¿no? Que tenían desmilenización osmótica, pero normalmente se repiten, ¿no? Alcohólicos, mayor proporción en esa población. Pero 70% no tenían déficit neurológico al año. O sea, no es que sea una enfermedad o un problema mortal. Encefalopatía, convulsiones también.